Hola chicas, muy buen día. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo hacer su link de pago. Vienen aquí a los tres puntitos que están acá arriba, ¿sí? Buscan una ventana que dice ventana en privado, ¿sí? Que es ventana de incógnito. Acá se les va a desplegar su página, ponen su just. Ok. Y acá se les completan con sus datos. Clave y contraseña. Y entran. ¿Por qué hacen esto? Porque si hay clientes que les quieren pagar con su mercado pago, con dinero que tengan en mercado pago, ustedes necesitan entrar en una cuenta que no sea la de ustedes. O sea, es la de ustedes, pero no que esté cargada con los datos de ustedes. Por eso entran en privado, digamos, en incógnito. Y ahí es como que el cliente puede ingresar sus propios datos. Aprovecho para mostrarles esto aquí. Ven que dice, sos consultora JUS, querés tener los beneficios del Galicia. Hacen clic aquí y acá dejan sus datos y el banco se va a comunicar con ustedes. ¿Ok? Bueno, ahora continúo con lo anterior. Vienen aquí a negocio, ponen ingresar un pago. Clickean acá donde dice mercado pago. Clickean este cuadradito. Esto es como siempre, ¿sí? Ponen el monto que deseen pagar. Y aquí, ustedes pueden elegir en otros medios de pago o tarjeta de crédito. Cuando tenemos la posibilidad de elegir cuotas o pagar a través de mercado pago, de dinero en mercado pago, tienen que poner otros medios de pago. ¿Sí? Si ustedes eligen tarjeta de crédito, van a poder pagar con su tarjeta de crédito bancarizada. ¿Sí? No va a servir aquí la tarjeta naranja, por ejemplo. Y solamente les va a cobrar en un solo pago. ¿Ok? Entonces vienen a otros medios de pago. Ponen pagar. Y aquí les aparecen todas las opciones. Ingresar con la cuenta de mercado pago. Tarjeta de débito o de crédito pago en efectivo. Ustedes van a elegir tarjeta de débito o crédito. Y acá les aparecen los datos a completar. Entonces van a venir aquí arriba a este link que queda aquí abierto. Lo copian. ¿Sí? Copian este link. Y este link es el que les van a enviar a sus clientes. ¿Sí? Van a su WhatsApp. Acá. WhatsApp. Eligen a la persona que les van a hacer la entrega. Leen el envío de este link. Copian el link. Y ya está. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier duda que tengan, aquí voy a estar. Un saludo grande.